Y en mi corazón de ti, sacrando sea de aclarar Y en mi corazón de ti, sacrando sea de aclarar No le da la vuelta a ti tú, no le da la vuelta a ti tú Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Somos en que te lo sube, es que ya nunca quisiera Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie Al corazón no se puede, hasta los dos de tu pie